No te alejes de mi lado, porque te necesito para vivir, te necesito a mi lado para seguir en este mundo, quiero que sepas en este video que te amo y que toda mi vida depende de ti y de tu amor, te quiero suplicar, rogar, que nunca te alejes de mi lado, que no te vayas porque te necesito, no te alejes de mi lado, porque tu mirada, tu respirar, tus ojitos son una necesidad para mi vida, para mi eres todo, porque te necesito para vivir, si tu no estas a mi lado, no tengo porque seguir adelante, porque tu sonrisa es un estilo de vida para mi, tu sonrisa lo es todo, te necesito, te suplico que nunca te vayas a mi lado, por favor quédate junto a mi, nunca me dejes sin tu amor, te lo ruego mi amor, eres mi necesidad, tu eres eres mi necesidad, mi vida y mi alma te necesitan para vivir, te necesito, porque sin ti no tengo motivos de vivir